Se ven bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar desarrollando nuestra calculadora binaria en Swift 3. En el episodio anterior habíamos desarrollado la operación multiplicación y con eso cerramos las operaciones aritméticas. En el episodio de hoy vamos a seguir desarrollando más operaciones, en este caso las operaciones bit a bit, not, and, or, Ixor. Esas cuatro operaciones vamos a estar definiéndolas acá, aunque ya tenemos un pequeño vestigio que tenemos mágicamente la función not bit a bit, pero vamos a analizar cómo funcionaban todas las operaciones. Recomiendo que vean la serie de episodios, representación computacional de datos que tenemos en el canal de YouTube, ya que la idea es que los que salieron de ahí vean esto e intenten hacer esta calculadora para entender mejor las ideas. Así que ya teniendo eso en mente vamos a ver cómo hacia la operación not. La operación de bit not o complemento es una operación unaria que aplica la negación lógica a cada bit. Es equivalente al complemento a 1 que respeta la tabla de que el not de 0 es 1 y el not de 1 es 0. Básicamente es la tabla de la negación. Digamos los ejemplos de 0, 1, 1, 1, 1 es 1, 0, 0, 0 y básicamente es revertir todos los bits. Entonces ya teniendo esto en mente, lo que vamos a hacer es desarrollar nuestra bonita aplicación del not, la cual curiosamente ya prácticamente la tenemos definida un poco más arriba, tenemos el not y si vamos acá a addition, tenemos el complemento a 1 y esto sería nuestro perfecto ejemplo del not, con lo cual podríamos hacer esto que sería más justo en realidad, cortamos, ponemos not, ahora voy a cerrar los paréntesis, self.not, para que quede más bonito y lo que hacemos es acá definir la operación not, ponemos private func not, la cual no toma nada ni devuelve nada y lo que hace es justamente lo que copiamos. Finalmente decimos que aplica la negación lógica y ya está, ya definimos la not, que rápido ¿no? Acá en realidad voy a pasar a explicar qué fue lo que pasó, voy a ocultar o colapsar todo esto para que no moleste, la difference, tenemos la addition que no nos interesa, nuevamente la addition, ahí está, no, tenemos el complemento a 1 y el complemento a 1 lo que hace realmente es la negación, volvamos a la slide que dice la operación de bit not o complemento, realmente son la misma operación, el complemento a 1, hacen exactamente lo mismo, que es lo mismo que decir self.not y vamos a ser más justos que la not funcione, lo que hay que entender que el complemento hace lo mismo que la not, para recopitular y recordar que lo que hace la not, la not lo que hace es poner en r3 r1 y bit a bit lo que va a hacer es aplicar la negación lógica que es esta, básicamente donde hay un 0 ponemos un 1 y donde hay cualquier otra cosa por un 0, ya con eso tenemos la operación not, que otras operaciones habría que definir, ahora vamos a ir por la and la operación de bit and toma dos representaciones binarias de igual longitud y aplica el and lógico a cada uno de los bits correspondientes donde el and de 0 y 0 da 0, el and de 1 y 0 y 0 y 1 da 0 y el and de 1 y 1 da 1, básicamente and da 1 si ambos son 1 con lo cual lo que vamos a hacer es aplicar esto bit a bit y primero vamos a definir la operación and la cual nos devuelve dado dos bits, otro bit más para eso ponemos private fung la cual llamamos and, abrimos paréntesis-n que va a ser el primer argumento de tipo entero coma-m que va a ser el segundo argumento también de tipo entero y esta función va a devolver un entero vamos a agregarle un comentario que diga que lo que hace aplica el and lógico o el and binario a dos dígitos y finalmente lo que hace esto es un return y devuelve 1 si ambos son 1 ¿no es cierto? entonces sería lo mismo que decir que n es igual a m y al mismo tiempo se cumple de que por ejemplo n es igual a 1 esto según la propiedad booleana representa exactamente lo mismo que decir que n es igual a 1 y m es igual a 1 ahora si los dos son iguales y uno de esos dos vale 1 por transitividad el otro también vale 1 en ese caso lo que vamos a poner es un signo de interrogación si sucede esto devolvemos un 1 y en caso contrario devolvemos un 0 con el operador ternario es decir si ambos son iguales y alguno de los dos es 1 significa que los dos es 1 con lo cual el resultado es 1 en caso contrario vale 0 fin esa es la solución del and sé que acá estoy abusando un poco de propiedades booleana que sería lo mismo a poner voy a poner en un comentario equivale equivale a decir que n es igual a 1 y m es igual a 1 exactamente lo mismo lo dejo en un comentario por las dos de esa línea no quiere ver entonces ahora hay que definirlo para que sea bit a bit y de hecho vamos a notar que el código es exactamente lo mismo del not pero con diferencia de la operación en este caso lo que vamos a hacer es una función que aplica el and binario y lo que va a hacer es private fung llamado and la cual no toma nada ni devuelve nada ponemos ahora en vez de poner el resultado del primero en r3 lo que vamos a hacer es simplemente un for i in 0 punto punto menor que architecture con lo cual vamos a recorrer con esto todos los bits y finalmente lo que vamos a hacer es en r3 en i en el dígito i es igual a and de r1 en i con r2 en i recordemos que r1 y r2 tenían el primer y segundo argumento y voilà finalmente después de realizar la operación lo que vamos a hacer acá es una limpieza de carry carry es igual a 0 soft punto carry para que quede más bonito es igual a 0 tenemos el not, el not ya hace esa limpieza y ahora vamos a ir por la siguiente operación ¿cuál es la siguiente operación? el or vamos a saltar al or acá, acá estamos la operación de bit or toma dos representaciones binarias de igual longitud y aplica el or lógico a cada par de bits correspondiente el or se caracterizaba porque ponía un 1 mientras que alguno de los dos fuese un 1 y 0 solamente si ambos son 0 esto se hace bit a bit y vamos a representar exactamente lo mismo primero vamos a definir la operación or para bits, para pares de bits para un comentario aplica el or binario a dos dígitos la operación es private func or van a empezar a encontrar el patrón y un bajo n dos puntos int coma y un bajo m dos puntos int esto retorna un entero hacemos un return ahora bien ¿de qué? esto devolvía a 0 si ambos son 0 que es lo mismo que decir si n es igual a m y a su vez se cumple de que n por ejemplo es igual a 0 esto significa que ambos son 0 en ese caso lo que vamos a retornar es un 0 y en caso contrario es un 1 ahora bien ya teniendo esto nos queda definir la operación or que hace bit a bit y lo cual vamos a ver que si copiamos la función add la pegamos le cambiamos el nombre por or decimos que la operación que vamos a aplicar es el or y en el comentario para que tenga sentido aplica el or binario ya está tenemos la función or que hermoso ¿no? ya tenemos el and el not y el or nos queda una última operación vamos a saltarnos al sor o xor xor o exclusive or bla 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 representar la operación de bit a bit del sor bit a bit o el sor entre dos bits básicamente que respeta esta tabla si ambos son 0 devuelve 0 si uno es 0 y el otro 1 devuelve 1 si uno es 1 y el otro es 0 devuelve 1 y si ambos son 1 devuelve 0 lo cual si prestamos mínima atención lo que nos está queriendo decir es que esto da 1 si y solo si ambos son diferentes con lo cual la operación del sor es bastante simple tenemos el and, el or, bien y vamos a ahora representar la operación que aplica el xor binario de dos dígitos lo cual es private func xor o xor de guión bajo n que va a ser de tipo entero guión bajo m que va a ser de tipo entero también esto va a devolver un entero y dentro de la función lo que vamos a hacer es un return de si n es distinto de m en ese caso vamos a devolver 1 en caso contrario 0 y esto es lo que hace el xor si fijamos la tablita si ambos son diferentes da 1 en caso contrario da 0 perfecto si son iguales da 0 bien entonces ya teniendo esto podríamos copiar el or si, estamos hoy de copi-pasteo tenemos el or vamos a ponerle xor xor y acá xor es decir agregando 3 caracteres y copi-pasteando la función básicamente ya lo tenemos hecho perfecto ya tenemos las 4 operaciones ahora vamos a probar que estas funcionan estas funcionan quédense tranquila pero vamos a hacerlo poniendo public temporalmente las funciones public and public or public sort vamos a ir al archivo main y vamos a probar las operaciones para que me crean entonces tenemos el menos 4 y el 3 voy a comentar estas dos líneas por ahora hacer que tengamos una arquitectura de 4 bits y vamos a borrar este espacio acá y lo que vamos a hacer ahora es poner por ejemplo alu punto r1 va a ser igual a try confirmado de number con el número binario 0b y vamos a ponerlo por ejemplo 1111 para que tengamos como referencia y el r2 va a tener 1010 recordemos que esto en realidad salía al revés para atrás para adelante pero bueno lo escribimos así ahí try the number ah y me encomía que va a poner que era string dos puntos espacio sí error por escribir ahí está vemos que el constructor tomaba un string y había que poner la etiqueta externa que dice string y finalmente lo que vamos a explicar primero por ejemplo es el not ponemos alu.not y le damos a correr la primera operación como es el not solamente toma un argumento con lo cual es la negación del primero y como el primero tiene todos unos tendría que poner todos ceros ah y me olvidé en vez de imprimirlo en decimal vamos a imprimirlo en binario binary ahí está vamos a volver igual dio cero el resultado va a ser cero 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 luego tenemos 0b cero 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 oh perfecto lo imprimió a la perfección es la negación del primero ¿qué pasa si en vez de aplicar el not aplicamos el and? el and recordemos que daba uno si solo si ambos eran uno con lo cual escribamos por acá en un comentario que es lo que tendría que hacer esto ahí tenemos cero b el uno y uno da uno uno y cero da cero uno y uno da uno uno y cero da cero vamos a darle a correr a ver si da esto cero b uno cero uno cero perfecto vamos a cambiar la operación ahora por ejemplo un or el or a diferencia del and daba uno mientras que cualquiera de los dos sea uno en este caso tenemos el de arriba que es todo uno con lo cual ya está ese ya es uno con lo cual el resultado va a ser uno 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 le damos a correr y nos da uno 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 finalmente nos queda la última operación el xor el xor esta operación que parecería inútil pero tiene bastante utilidad da uno si ambos son diferentes uno y uno son iguales cero uno y cero son diferentes uno uno y uno son iguales cero uno y cero son diferentes uno da cero uno cero uno le damos a correr a ver si da esto y si dio esto significa que hicimos todo bien hasta ahora cero uno cero uno cero uno cero uno cero uno ah perfecto funcionó significa que el trabajo que venimos haciendo hasta ahora va a la perfección vamos a comentar ahora donde dice alu.xor borramos esto acá sí y vamos ahora de nuevo a nuestro archivo tenemos el or el xor bien y vamos a ponerlo ahora private 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 y private ya con esto lo tenemos todo ordenadito en realidad las funciones no están muy ordenadas que digamos las vamos a ordenar ahora cuando tengamos todas las operaciones vamos a acomodar un poco el código para que quede más mejor clasificado y ahora van a ver el porqué era importante el tema de las de los marks si yo hago clic acá por ejemplo en la función que estoy vemos que tengo el listado de funciones separado por por ejemplo registro r1, r2, r3 y carry operaciones complemento 2 complemento a la base tenemos ahora toda la adición diferencia multiplicación los no todo eso y vamos a separarlo en las categorías que corresponden pero más adelante vemos que el poner los marks en xcode es muy muy cómodo ahora ya teniendo todo esto vamos a poder seguir en el siguiente episodio con las operaciones más avanzadas bid a bid o bid wise en realidad serían shift rotate y esas operaciones recordemos que acá el shift siempre va a ser el aritmético así que va a haber que tener ciertas contemplaciones y las rotate que son relativamente simples así que con esto cerramos el episodio de hoy espero que les haya gustado o se haya entendido díganme y déjenme saber en los comentarios si les gustó si no les gustó por qué les gustó y por qué no les gustó de retroalimentación así mejoramos el producto y así ustedes pueden aprender muchísimo más que creo que eso es lo que les conviene si están acá creo que están acá para aprender si no no entiendo por qué qué están haciendo acá bueno yo no soy nadie para jugar a qué les gusta a cada uno para divertirse pero bueno saben que pueden darle me gusta porque solamente existe el botón el botón no me gusta no existe es un mito es una conspiración así que ese botón si le dan las cosas se ponen mal así que bueno con esto me despido saben que las redes sociales están al final del video y será hasta la próxima y Gracias por ver el video.